Os voy a dar más y más para si hoy nos toca la lotería y es venir así a Estudio Gama para hacernos, por ejemplo, una sesión de fotos, un autorregalet. Para vosotros templar y tener un récord, ¿por qué no?, para el estar de sociales. Quique Gama, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por venir. Gracias a ti. ¿Qué tenemos en esta casa? Pues bueno, tenemos dos empresas, una que se llama Risas y Fotos, que está dedicada a lo que es la impresión de las fotografías de los clientes y luego los fotomatones, que es ahora en este momento uno de nuestros productos estrella. Y luego, pues Estudio Gama, que es la otra parte de la empresa, que es con la que nos dedicamos a lo que es la fotografía social de toda la vida, bueno, sesiones de estudio, redes sociales, todo lo que en principio va relacionado con la imagen y la fotografía. Soy un fotógrafo social. Perfecto. Nosotros podemos venir aquí, como estoy viendo, con nuestro móvil, con nuestro USB, imprimir fotos y regalarlas ahora para Navidad. Correcto. Simplemente eliges el tamaño que te apetece. Ahora están muy de moda los tamañitos de estos cuadrados. ¿Tenemos algún ejemplo impreso? Sí, bueno, te lo enseño, pero mientras imprimimos una en un... Y ahora para estas fiestas lo que hemos sacado es un producto muy simpático, que son estas cajitas, que tú lo que haces es que se lo regalas a la persona que quieres y dentro tiene para hacer 100 fotos de este tipo. Entonces, por ejemplo, en este caso son 40 euros y con 40 euros tienes 100 fotos. Entonces, luego la chica o el chico viene aquí, nos trae la cajita y nosotros le imprimimos las 100 fotos que le han regalado sus amigos. Perfecto. Es un buen regalo, porque lo que ahora siempre hacemos es tender todas las fotos al telefonino y después esos récords solbliden. Te cambias el móvil y ya no sabes ni all-stands. Aquí los tienes. Aquí está. Rápido, rápido. Qué chulo, lo tenéis todo. El estudio es nuevo porque se ha reformado durante toda la pandemia. Hemos aprovechado este momento de parón de trabajo y entonces lo hemos reformado todo y lo hemos adaptado todo a nuestro espacio, a nuestra forma de trabajar. Entonces, si ya vienes a hacerte, por ejemplo, unas fotos de carnet, como por ejemplo esto, pues ya vienes aquí en el plató, te hacemos lo que son las fotos, las procesamos con un programa de inteligencia artificial, que lo que hace es que hace una mejora, el típico beauty este que hay ahora en los filtros de las redes sociales, en nivel profesional, pero con la ventaja de que no desvirtúa demasiado las personas. Que sigues siendo tú, que es lo importante. Pero más guapo o más guapa, ¿no? ¿Qué clases de sesiones de fotos hacéis aquí? Pues bueno, ahora hemos terminado la temporada de las sesiones de Navidad, que bueno, aquí tienes algunas muestras de lo que hemos hecho. Pues estos son algunos calendarios, bueno, felicitaciones. Y porque ahora se lleva mucho a hacer calendarios, ¿no? De regalos. Por ejemplo, pues hacemos mucho los calendarios del 2021, que los montamos, los preparamos, les ponemos el imán. O sea, yo soy muy artesano, me gusta mucho el tema de hacerlo todo... Y personalizarlo muy bien. Y sobre todo personalizarlo. Son todos parecidos, pero ninguno es igual. O sea, cada uno se hace un poco en base a los criterios de los papás. Porque además... Hombre, a mí esto desde luego que me encanta. Si vuelvo a hacer un regalet personalizado en una chiqueta de casa, un chiquet de casa, eso, al pares, al diario, a toda la familia, se le caura la baba. Quique, ¿qué más tenemos por aquí? Nada, aquí tenemos lo que es el plató. Bueno, sí que me gustaría enseñaros esta cámara porque es una cámara muy curiosa. Es la cámara que utilizábamos los fotógrafos cuando hicimos la transición del analógico al digital. Entonces, lo que hizo esta marca, Hasselblad, que es una cámara de medio formato, es que le quitó el negativo que estaba aquí detrás, en esta parte de atrás, y entonces ya la convirtió en una cámara 100% digital. Entonces, la ventaja que tiene es que tiene un sensor muy grande y la calidad de esas fotografías es extremadamente grande. Son cámaras especiales para hacer retrato o para hacer fotografía de producto, industrial, publicidad. Es una pasada, desde luego. Es única en Castellón que yo sepa, porque son equipos que, a ver, tienes que tener un trabajo bastante elevado para poder luego... Y cuidarlas. Mantenerlo. Bueno, cuidarlas tampoco te creas. Estas cámaras son para trabajar y si al final se rompe algo, pues sustituyes y arreglado. Y poco más. No poco más, ¿no? Porque aquí tenemos un fotomatón. Bueno, sí, tenemos un fotomatón. Esto es una historieta que se nos ocurrió hace unos días y lo que queremos con esto, pues, es que la gente, en vista de que los eventos los tenemos un poquito limitados por culpa de esta situación, pues, queremos coger y que puedan venir aquí al estudio y en grupitos, lógicamente, controlados y cumpliendo todas las medidas de seguridad, pues, puedan tener 30 minutitos de fotomatón con sus amigos, con sus familiares, sus compañeros de trabajo, o sea... Pues, bueno, fiesta se puede montar aquí porque ya estoy viendo toda la decoración. Soy tu amante bandido, me encanta. Hasta que el cuerpo aguante, no me etiqueten. O sea, aquí tenemos un poquito de todo. Surtidito, cuétara de gorros para que la gente se lo pase bien, se los ponga, se divierta y todo eso. ¿Me puedo hacer yo una foto? Conmigo, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Lo malo es que no nos podemos quitar la mascarilla. Es lo que hay. Nos tenemos que acostumbrar a eso, ¿no? Claro. ¿Es el cámara el que le tiene que dar a algún lado o cómo va esto? No, yo te ayudo. Ah, vale. Vale. Me ha tocado el rojo. Hola. ¿Cómo nos ves? ¿Estamos guapos? El cámara dice que sí. ¿Pasa allí? Y lo que graba el cámara también me estarán viendo cómo me estoy tocando ahora mismo el pelo, ¿no? Bueno, primero vamos a hacer la foto, a ver cómo sale. Venga aquí, que coge, aunque sea el cartel de soy tomante bandido o algo. Vale. Yo lo de soy tomante bandido me ha gustado. Uy, cuatro, tres. No llega, no llega. Espera, tú sola. Ahora, ahora te acompaño. ¡Qué chula! Pero ahora te acompaño, estoy contigo. Es que si no me hablas al micro, claro. Porque, claro, estaba yo posando y Quique mientras estaba hablando. Decía que podemos hacer también un boomerang perisemple y no arribatía la foto y me he pedido la foto a soles, pero ahora vendrá Quique, no pase res. Quique, que te espero. De momento no veo nada. Ahora, ¡ay, qué chula la foto! Que después y esa foto... Bueno, ahora lo comentaremos. Quique, vente. Claro, me reaccionamos la foto y te enseño lo que podemos hacer. Exactamente. ¡Corre! Y ya va. A parte de imprimir las fotografías, lo que podemos hacer también es enviarlas directamente a los teléfonos móviles. Entonces la gente la tiene al momento en su dispositivo móvil y ya disfruta también de ella para poderla compartir en redes sociales. Con un código QR, ¿no? Sí. Vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo. Con un código QR. De entrada somos dos, lógicamente. Nos vamos a imprimir dos fotos. Claro. En mis sistemas, ¿eh? Sí, somos guapos. Yo ya vas preparando el teléfono para el código QR. Mireu-me. Pues no me quieres yo el código QR. Qué buena suerte. ¿Qué ha pasado? Doy fe de que antes lo he probado y sí que anahe perfectamente. Mireu la foto final impresa. Quina cualidad está súper chula, Quique. Yo creo que está muy divertido y luego la gente se lleva este recuerdo. La idea es eso, hacer grupitos de seis personas y que durante los 30 minutitos estén aquí haciéndose fotos. Y hemos incluso calculado que seguramente 180 fotos se van a hacer, seguro, en ese ratito. O sea, 30 fotos cada. Perfecto, Quique. Y lo que yo he dicho, que si a alguien le toca la lotería, que lo inviertan uno mismo. En hacerse una sesión bien guapo, bien guapa. No somos tan caros para no tener que venir porque te toca la lotería. Claro, pero ya aprovechamos, aunque sea la pedrea. Que te devuelva los 20 euros. Los 20 euros ya tienes para la sesión de mini fotomatón. Perfecto, Quique Gama. Muchísimas gracias. Me lo he pasado genial. Vale, gracias a ti por venir. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.